El renacer de la elegancia italiana, presentando el nuevo Lancia Epsilon Edicione Limitata Casina. El mundo presencia el resurgimiento de la elegancia y el lujo italiano con la presentación del nuevo Lancia Epsilon. Este lanzamiento marca el inicio de una nueva era para la icónica marca Lancia, cuyo legado de innovación y estilo perdura en cada línea y detalle del vehículo. El nuevo Lancia Epsilon hace su debut como el nuevo Lancia Epsilon Edicione Limitata Casina, una versión electrificada que cautiva desde el primer vistazo. Con solo 1.906 unidades numeradas y certificadas disponibles en Italia, este modelo representa la unión perfecta entre la excelencia automotriz y el refinamiento del diseño de interiores italiano. Desde el momento en que se abre la puerta, los ocupantes son recibidos en un entorno que evoca la sensación de estar en el corazón de una lujosa casa italiana. El interior del nuevo Lancia Epsilon Edicione Limitata Casina se convierte en una verdadera sala de estar Lancia, donde cada detalle está cuidadosamente diseñado para brindar confort y bienestar a bordo. Desde los asientos envueltos en suave terciopelo azul hasta el innovador tabulino multifuncional de Casina, este espacio es una celebración del diseño italiano en su máxima expresión. La colaboración entre Lancia y Casina no solo es una asociación entre dos marcas destacadas, sino un matrimonio entre la tradición y la innovación. Esta unión se refleja en cada aspecto del vehículo, desde la elección de materiales reciclados hasta la atención meticulosa a los detalles estilísticos. El resultado es un automóvil que encapsula la esencia misma del estilo italiano, mientras abraza el futuro con su motor totalmente eléctrico y su tecnología de vanguardia. El nuevo Lancia Epsilon no solo es un símbolo de elegancia, sino también un testimonio del compromiso de la marca con la sostenibilidad y la innovación. Con una autonomía líder en su clase y un tiempo de carga rápido, este vehículo no solo ofrece un rendimiento excepcional, sino que también contribuye a un futuro más limpio y sostenible. Datos técnicos y performance. El nuevo Lancia Epsilon Edicione Limited a Casina está equipado con un potente motor eléctrico de 156 caballos 115 kW y una batería de 51 kWh, que ofrece un rendimiento excepcional y una experiencia de conducción emocionante. Con esta configuración, el Epsilon es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 8 segundos, proporcionando una sensación de potencia suave y controlada en cualquier situación. En cuanto a la autonomía, el nuevo Lancia Epsilon destaca en su segmento con una capacidad para recorrer hasta 403 km en ciclo combinado WLTP con una sola carga. Además, su sistema de carga rápida permite aumentar el nivel de batería del 20 al 80% en solo 24 minutos, o recargar suficiente energía para recorrer 100 km en tan solo 10 minutos, lo que lo convierte en un vehículo ideal tanto para desplazamientos urbanos como para viajes de larga distancia. El nuevo Lancia Epsilon también se destaca por su agilidad y maniobrabilidad en entornos urbanos, gracias a su sistema de dirección precisa y su suspensión bien ajustada. Además, cuenta con un avanzado sistema de asistencia al conductor que incluye funciones como control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y asistente de estacionamiento, que hacen que cada viaje sea más seguro y cómodo. En resumen, el nuevo Lancia Epsilon Edicione Limitata Casina no solo es un símbolo de estilo y elegancia italiana, sino también un ejemplo de innovación y rendimiento excepcionales en el mundo de los vehículos eléctricos. Con su combinación única de diseño distintivo, confort excepcional y tecnología avanzada, este automóvil redefine lo que significa ser un coche urbano de lujo en el siglo XXI. ¡Suscríbete al canal!